Una vez probamos el agua en una botella grande etiquetada por los productores como la mejor agua del mundo y agregaron algo más. Pero esa agua no tenía vida. Se estima que son necesarios 30 mil millones de dólares al año para brindar agua potable limpia a todo el planeta. En el mundo se gastan 100 mil millones de agua embotellada. El vidrio está hecho de silicio. Es un elemento natural de la Tierra y el agua interactúa en la naturaleza con este elemento. Además, la pared de un vaso es lisa. Así que al estar cerca del vidrio, el agua se torna más armonizada. El agua se puede guardar en una botella de vidrio por tiempo infinito. Esto es diferente. Es plástico. Sus sustancias químicas penetran en el agua lentamente. Además, su pared no es lisa. El agua que está cerca de la superficie de plástico se vuelve cada vez más caótica. Es probable que las personas no sientan ninguna diferencia entre el agua naturalmente pura y el agua purificada artificialmente. Pero cualquier animal siempre elegirá agua de un manantial porque está cargada de energías naturales. Y la parte del agua incluye también. Por lo tanto, nada así que el agua puede caver al agua natural.